Otro de los temas interesantes es las áreas de la práctica profesional nosotros como periodistas debemos conocer no sólo el diseño informativo como tal sino también el diseño de comunicación, el diseño de persuasión, el diseño de educación porque siempre trabajamos no sólo en una sección trabajamos en varias secciones dependiendo hay periódicos que ya van especializando a su personal que eso es lo óptimo y debería ser así todos los periódicos deberían trabajar así gente que trabaje en la sección política, otros que trabajen en la sección economía y vayan tomando ya un expertise en ese tema sin embargo es interesante que conozcamos cómo se hace un diseño para información el diseño para la información rescata los hechos tal y como son nosotros como periodistas vamos y recogemos los hechos no es que opinamos ni damos a conocer nuestro punto de vista si no recogemos todas las aristas de los temas, recogemos, entrevistamos a personas, todas las fuentes, exploramos todas las fuentes posibles como mínimo deben ser tres fuentes que debemos presentar en una noticia entonces lo que hacemos es dar a conocer los hechos tal y como son vamos por ejemplo a hacer la cobertura de un accidente tomamos fotografías recogemos la información cómo fue, a qué hora fue, quiénes estaban, qué pasó toda esa información con fotografía vamos y la publicamos no es que nosotros ponemos nuestro punto de vista sino más bien mostramos los hechos tal y como son eso es lo que hacen los periódicos normalmente lo que hace el comercio lo que hace el universo lo que hace diario hoy son diarios informativos aunque tienen secciones específicas de opinión dónde está la editorial dónde están los artículos de opinión dónde están las crónicas pero está definido cuando hablamos de noticia hablamos de diseño para información que tiene un titular que tiene una fotografía que tiene un cuerpo eso es diseño para información el diseño de persuasión vale aclarar que la comunicación toda la comunicación en sí uno de los objetivos es la persuasión todos sabemos que la comunicación busca informar entretener y educar pero también uno de los objetivos implícitos y a veces explícitos que todo el mundo lo conocemos es la persuasión buscamos vender imagínense hacer un periódico que nadie lo compre como que rentabilidad tendríamos aparte de que la publicidad ya lo cubre en un 80% o un 75% el diseño de persuasión busca llamar la atención del lector no olvidemos que uno de los objetivos de la comunicación es la persuasión es decir trata implícitamente de vender a veces ustedes se dan cuenta les voy a poner un ejemplo más de publicidad en los centros comerciales todos los productos que tienen que ver con adultos siempre están a nuestra vista si nosotros vamos a la atención comercial y vamos viendo los productos a esta altura a la altura de la vista y los productos para los niños están a la altura de la vista de los niños va la mamá con el niño y el niño va cogiendo también todo lo que le gusta porque lo está estratégicamente está puesto así igual sucede en la comunicación nosotros ponemos información estratégica damos a conocer información del día porque imagínense colocar una noticia de cinco días anteriores cinco días atrás no hay cosa más vieja que un periódico de ayer eso es lo que se dice verdad entonces no podemos colocar información que ya pasó porque ya no sería noticia los diarios venden noticias cosas que a la gente le interesa entonces así como se hizo en la publicidad que van colocando en los centros comerciales a la altura de los ojos de los niños los productos que a los niños les interesa así mismo colocamos la información en los medios de comunicación para vender y hay persuasión en todos los sentidos como dice profesor francisco sierra del departamento de periodismo de la universidad de sevilla de españa la persuasión se organiza como experiencia práctica nosotros la conocemos ya mediante la planificación ordenada planificamos qué información vamos a poner por eso los medios de comunicación todos los días se reúnen tienen una reunión más o menos que dura una hora donde está el editor general los editores de cada una de las secciones se ponen de acuerdo cuál es la agenda de ese día qué es lo que van a poner qué noticia va a estar en la portada con qué fotografía con qué enfoque entonces nosotros ya diseñamos ese periódico de una forma persuasiva porque queremos vender y sabemos qué es lo que a la gente le interesa sistemáticamente los contenidos ya vamos organizando los contenidos las formas y los canales o medios de comunicación social en función de los objetivos funcionales que definen los grupos de interés promotores de cada emisión si hoy por ejemplo ayer era el tema de la ley de comunicación hoy o ayer todos los medios hablaron sobre la ley de comunicación imagínense un diario que no o un medio de comunicación que no hable de ese tema en donde estaba ese era el tema del día entonces todos esos elementos los vamos tomando en en cuenta y vamos organizando no es que a mí se me ocurrió y la publique no hay una organización hay una planificación hay una reunión donde se dice qué temas se van a abordar y con qué enfoque hacemos diseño en cuanto al diseño de la comunicación utilizamos elementos de diseño de comunicación en notas informativas reportajes cuando tomamos en cuenta gráficos mapas diagramas explicativos sobre todo esto sucede en temas económicos o en temas políticos de difícil que la gente normalmente no lo puede entender por ejemplo cuando nos hablan de producto interno bruto cuando nos hablan de cifras que subió o no si bajó o no bajó si va bajar o bajó el dólar subió todos estos estos temas que el común de la gente no lo entendemos siempre nos van a colocar con pasteles con gráficos que realmente expliquen y tenga conocer de manera sencilla porque es el papel de un periodista de reconocer la información para que la gente la entienda entonces cuando utilizamos estos recursos gráficos mapas diagramas explicativos estamos haciendo uso de un diseño de la comunicación en cuanto al diseño para la educación colocar iconos tomando en cuenta por ejemplo para educar a la gente la inmediatez capturar rápidamente la atención de la gente pero que perdure en la mente de la gente buscamos que la gente entienda por ejemplo en temas de política en campañas políticas o en el tema de la prevención de la gripe A1H1 como prevenir que la gente entiende ese tema le damos a conocer el tema pero que perdure eso que la gente lo practique de inmediatez la generalidad es la capacidad para representar una clase de objetos y que sean universalmente entendidos todo el mundo sabe que una equis significa en cualquier parte del mundo prohibido no pasar o que está prohibido la cohesión es que las imágenes guarden coherencia y la caracterización es que los objetos y su estado deben ser reconocibles que aquí y en cualquier lugar del mundo se los puede entender por ejemplo yo siempre les pongo ejemplos de la de publicidades de coca-cola la publicidad de coca-cola es universal todo el mundo lo entiende y no te dicen nada únicamente coca-cola y todo lo que no sé si lo hacen para televisión o lo hacen para para un periódico las imágenes dicen que eso es coca-cola y son símbolos universales y que todo el mundo lo entiende el diseño para la educación en este sentido el diseño para la comunicación agrega un nuevo foque ya que no hablamos de recursos educativos sino más bien didácticos cuando hablamos de recursos didácticos que la gente lo entienda sí porque a veces hablamos de recursos educativos pero no todo el mundo lo entienda cuando hablamos de didácticos es que lo vamos a entender porque la educación no es cerrada no se restringe a ciertos parámetros de la enseñanza sino que permite que el individuo se desarrolle en todas sus dimensiones lo que se busque en un usuario es que sea activo dentro del proceso de comunicación y por ejemplo aquí vendría bien la internet en internet ustedes saben que los medios están y que te presentan un espacio por entrevista o uno por encuesta y que el usuario toma parte de esa comunicación eso es lo que queremos dentro también del diseño que la gente no sean diseños cerrados lo que dice el jefe yo pedí que se me haga esto y esto es lo que se me hace no el diseñador también tiene que poner sus puntos de vista y también dejar que ese diseño sea abierto y que pueden venir otras personas y con mejores ideas y lo pueden mejorar si eso eso sería todo en cuanto al tema lo mejor y Gracias.